Tu voz que regresa, mi cuerpo la fuerza de amar como me has enseñado, solo Mierda Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Oh, so Ha, ha, ha Party-yay Say, do you remember? Party-yay Dancing in September Party-yay Never was a cloudy day ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!